buenas noches como andan acá estamos de vuelta para responder algunas preguntas del canal de youtube este voy a ir esperando que se vayan agregando algunos suscriptores por si quieren hacer alguna consulta también pero básicamente hago estos vídeos para responder las preguntas que me hacen por el canal de youtube como ya saben los que me siguen ya saben que esto es así porque a veces no da el tiempo en la semana y bueno me hago un vídeo de más o menos una hora y respondo todas las preguntas que me van haciendo en la semana y algunas que me van quedando colgadas le pido disculpas a todos los que no puedo responder porque a veces trato pero bueno a veces se me van quedando atrás los mensajes las consultas las preguntas y la verdad es que no es por no querer si no es por una cuestión de tiempo así que sepan entender si no respondo algo vuelvan a comentarlo a preguntarlo o demás o hagan algún llamado en el en el mismo comentario para que yo lo pueda ver y me llegue la notificación al canal si desde ya muchas gracias a todos los suscriptores tanto del canal de youtube que gaston vasile como acá en en tiktok que gaston vasile guión baja automotriz y también en instagram gaston vasile guión baja automotriz les hago algún comentario también estamos haciendo un curso de inyección de manera presencial en el ICL que todavía alguno se puede anotar si está con ganas de hacerlo www.icl.com.ar también hay un curso de frenos que se vienen frenos ABS y demás y pueden preguntar ahí todo lo que necesiten temario precios y demás en la página lo va directamente llevar a whatsapp y ahí van a poder obtener la información que necesitan voy a ir respondiendo algunas preguntas saludos Neuquén siempre presente Neuquén que grande cómo andan saludos por allá este como siempre voy a ir respondiendo lo que me van preguntando en la semana o alguna que me quedó colgada en la semana anterior que no sé si se la hay el fin de semana pasado que a veces puedo a veces no puedo por una cuestión de tiempos y de vida propia hay algunas preguntas muy interesantes algunas otras no se pueden responder demasiado porque no me dan demasiada data para poder informarlos buenas noches cómo andan saludos a todos este gracias por estar ahí como siempre les digo cuando alguna consulta traten de darme la mejor información que puedan o toda la información que puedan si me van a hacer una consulta sobre un vehículo necesito saber qué vehículo en particular es necesito saber características si estamos hablando de un auto que está fallando a nafta a GNC o demás por ejemplo el otro día había una falla en un vehículo que me hacían una pregunta y la falla la hacía a nafta y la hacía a GNC entonces le digo obviamente que la falla está en el encendido si comparte la falla en nafta y en GNC obviamente la falla está en el encendido por descarte si entonces aparte que el GNC necesita tener encendido 100% bien siempre tengan eso en cuestión cuando el auto anda a nafta y a gas y la falla sigue estando tanto en un combustible como en otro la falla es encendido cuando digo encendido digo depende qué tipo de encendido hablemos porque no puedo generalizar porque hay un montón de diferentes encendidos pero vamos a suponer que tenga distribuidor si hablo de encendido ahí estoy hablando de bobina tapa distribuidor rotor el sistema de encendido que tenga electrónico o a platino platino ya casi no hay pero bueno ponerle bujías y cables de bujía eso es el sistema de encendido sobre todo a GNC suele fallar el tema de los cables de bujía la luz de bujía y la bujía en sí por el rango térmico pero es muy importante a GNC en la luz de bujía dicho esto voy a pasar a a responder algunas preguntas a ver qué me dicen ahí esperen que me empiezo a poner los lentes y después me cargan que me pongan los lentes pero bueno es de noche y estuve todo el día y demás me podrés mandar por privado los datos de los cursos que me interesan te pido que te metas en el en el instagram si en instagram o acá en en como es en tiktok instituto de capacitación laboral icl hace un comentario sobre los cursos vas a ver que vas a ver algunos videos míos eh y ahí te van a saber informar te van a informar todo este si no también eh en algún en el video último voy a poner el teléfono del ICL si en el último video que subí acá a tiktok voy a poner el teléfono del ICL si no te metes en www.icl.com.ar y ahí vas a tener la información mandas un whatsapp te lo van a responder mañana obviamente porque hoy es domingo eh y ahí vas a tener toda la información que vos quieras necesites si quieres saber si eh que más me preguntaron antes acá eh el burro hola genio te hago una pregunta yo te doy yo le doy contacto al auto y lo quiero arrancar pero no gira el burro que puede ser es un suzuki fan le doy contacto pero no gira el burro bueno lo primero que hay que hacer ahí es medir batería que tensión de batería tenés y después si tenés buena batería la próxima prueba es si le llega alimentación al arranque positivo al arranque la segunda la tercera medición es cuando vos le das el arranque con la llave uno tiene que estar midiendo en el tercer cable positivo que viene al solenario o sea al automático si le llega positivo ahí y no arranca el problema es el burro arranque una vez con el burro afuera si querés le podés dar un golpecito para ver si son los carbones y si gira bueno ya te dice que son los carbones pero si no hay tenés que sacar el arranque y hay un video acá en un tiktok de arranque de como son las pruebas con el arranque afuera ¿si? así que siempre mediciones sin sacar nada se saca el diagnóstico bueno los demás son saludos gracias por estar ahí y demás no de nada Corsa tira explosiones por filtro solo falla GNS encendido todo nuevo bueno puede ser falta de de comida si es un Corsa hay que ver que Corsa es que equipo de GNS tiene que bujías tiene porque porque sean nuevas no quiere decir que sean las que van y no va a fallar por bujías y lo otro es la luz de bujía ¿si? hay que ver la luz de bujía lo otro que preguntaría es si falla también a nafta si la falla a nafta no está y está a GNS bueno ya la respuesta está ¿no? repito esto cincuenta millones de veces lo repito no cien mil la luz de bujía es importantísima y mucho más a GNS a nafta también hay falla en la inyección también hay falla por luz de bujía porque la bujía se va desgastando y va abriéndose la luz cuando se va abriendo la luz la bobina tiene que tirar más potencia y por eso es que después se terminan quemando las bobinas que esto también lo explico en los cursos pero bueno hay que ver qué bujía le pusieron si es el rango térmico de ese motor qué marca le pusieron no es una cuestión de marca porque no ando haciendo propaganda de marca pero en algunos vehículos andan bien unas bujías y en otros vehículos andan bien otras bujías si todo eso estuviese bien lo que tenés si es la explosión por la admisión digamos por el filtro de aire es una válvula de admisión abierta yo ahí lo que hago es poner el vacuómetro y me lo tira enseguida si es una falla de válvula con el vacuómetro en dos segundos la descubris sí contestada tengo un Renault 21 y falla el NAFTA y GNC voy andando y se desacelera y se apaga Renault 21 con qué encendido con Magneti Marelli con el módulo aleteadito el de aluminio eso es Magneti Marelli hay que probar chicos no es magia esto hay que hacer mediciones para hacer un diagnóstico si la falla lo hace a NAFTA y a GNC otra vez es encendido para que se muera sí se está muriendo o la bobina o el problema es el módulo una de dos así pero a grandes rasgos o sea estaría casi adivinando porque no tengo más datos que esos yo ahí tengo que medir yo con un testel en la mano te lo digo cuál es el problema pero desde acá es un poco difícil como vos me lo planteás y que yo te dé con certeza cuál es la la falla pero si se muere a NAFTA y se muere a GNC no es un problema de combustible es un problema de chispa entonces hay que ver el tema del encendido para el encendido electrónico tanto como para todos los encendidos hay un protocolo a seguir ¿sí? alimentación de bobina se mide en los primarios y secundarios de bobina ahí hay videos que subí ayer en el curso de cómo se hace en caso de que quieras fijarte si es que te das mania saludo de Puerto Madryn de Puerto Madryn cursos online saludo a Puerto Madryn qué copado Puerto Madryn no conozco pero quiero ir loco mirá cursos online justamente voy a alargar un curso el mes que viene de inyección electrónica va a ser al mediodía probablemente lo deje grabado para que lo puedan subir para que lo puedan ver en otro momento pero la idea es que estén en vivo si se puede esa es la mejor forma es la mejor forma pedagógicamente va a ser un día de semana va a tener una duración aproximada de tres meses son relativamente económicos los cursos que voy a dar online que duran tres meses y más o menos el horario sería mediodía entre 12 y 2 de la tarde o sea de 12 a 14 horas una vez por semana donde vamos a ver todo lo que es sistema de inyección ¿si? eso sería nivel 1 de inyección después haremos si da resultado en un nivel 2 y después hay para hacer hasta un nivel 3 y bueno después se puede ya meter en otras cuestiones que son más avanzadas pero bueno lo importante es saber cómo funciona un sistema de inyección electrónica porque si no no podemos seguir avanzando el problema de esto está también es que va llevando tiempo el sistema de encendido porque si yo hablo solamente de inyección electrónica como te dan algunos cursos por eso mi curso el presencial dura 5 meses y a veces nos quedamos cortos y inventemos un nivel 2 ¿por qué? porque hay tanta teoría para aprender y tanta práctica antes de llegar al auto hay tanto que a veces te quedas un poco corto con el tiempo entonces hemos estirado cursos hemos hecho nivel 2 y demás lo que ahora hacemos es un nivel 2 que lo vamos a implementar pero ¿por qué? porque te lleva mucho tiempo el tema del encendido el encendido el encendido lo maneja la EQ entonces hay que saber bien cómo funciona el encendido para no estar apuntando directamente a la inyección electrónica como hacen muchos un auto entra fallando un taller y como tiene inyección tiene que ser una inyección y no es así no es así yo cuando el auto entra fallando primero lo que tengo es el oído para percatarme a ver qué por mi experiencia de 35 años qué puede llegar a hacer pero llega hasta ahí tengo una intuición lo que viene después es un diagnóstico hay que hacer un diagnóstico que va con mediciones y hay distintos protocolos para ver cuál es el motivo de la falla por supuesto que si es inyección lo primero que se va a hacer es escanear primero es una inspección visual y después escanear para ver qué es lo que está arrojando el escáner y después de ahí de ver la falla o el código de falla que arroja el escáner empezar a orientarme para ver por dónde está el tema que no quiere decir que lo que dice el escáner sea lo que está fallando si esto ya lo expliqué varias veces pero bueno el público se renueva dijo alguien este por ejemplo te tira sensor de líquido refrigerante y van y compran el sensor lo ponen y sigue tirando la misma falla que el escáner tire sensor de líquido refrigerante no significa que el sensor esté mal te está diciendo el camino es por acá esta es la puerta eso es lo que indica un escáner el que sabe interpretarlo y el que sabe usarlo si entonces lo primero que tengo que hacer es primero medir el sensor con un tester ver los valores en el escáner antes después mido el sensor con el tester después puedo verificar la ficha las conexiones y demás y después puedo hasta emular un sensor con algo muy simple que lo ven en el curso que yo se los hago comprar si quieren que sale dos mangos que empiezan a emular lo que hace el sensor o sea mentirle a la computadora como que el sensor está andando si la computadora responde y se va a la falla obviamente es el sensor pero aparte lo que tenés ahí es para medir el sensor por tabla a tanta temperatura me tiene que dar tanta resistencia o no si eso no se cumple está fuera de rango o o está roto o está abierto el sensor no se olviden que es una resistencia variable en el caso de este sensor en particular que estoy hablando así que todo esto se va a ver en el curso online ya esta semana voy a empezar a promocionarlo un poco empezar a hablar un poco de eso obviamente al que le vaya interesando por privado les voy mandando el temario es más voy a poner el teléfono y directamente por whatsapp se va a responder el temario el precio y demás son precios económicos la verdad que para aprovecharlo va a tener en principio una duración de tres meses pero o cuatro o cuatro porque si nos metemos en encendido nos lleva por lo menos un mes mes y medio nos lleva por los distintos tipos de encendido hay que saber abordar eso para poder trabajar hoy en un vehículo con inyección electrónica ya tenga distribuidor o no si hoy por hoy ya no hay distribuidores no existe más el distribuidor pero hay vehículos en la calle con distribuidor así que por supuesto que hay que saber cómo funciona y qué es lo que hace la ecuai en ese momento y demás después se va a voy a hacer un curso de ABS también tengo pensado en sistema online que también más o menos tiene una duración de tres meses ese sí tiene una duración de tres meses porque ahí me meto puramente en la electrónica del ABS en el funcionamiento del ABS porque se supone que el que hace un curso de ABS tiene conocimiento de cómo funciona un sistema de frenos lo que falta ahí también es que tengan conocimiento de mediciones y esto es lo que hace alargar a los cursos no es que uno quiere hacerlo más largo si yo tengo una persona que se anota en un curso de inyección que no sabe medir y nunca tocó un tester y no sabe cómo se maneja con esa persona tengo que empezar de cero y otra cosa sabe cómo funciona un motor naftero o sea el ciclo auto sabe cómo funciona porque si no ahí estás haciendo un curso de inyección que mucho no le vas a sacar de provecho porque la base está en saber cómo funciona el motor y después de que sé cómo funciona el motor me voy metiendo en los sistemas en este caso estaríamos hablando del sistema de encendido y sistema de alimentación sistema de encendido es lo que ya dije todo lo que genere la chispa y sistema de alimentación es todo lo que haga alimentar al motor en este caso la inyección electrónica en el caso del ABS nos metemos directamente con lo que es el funcionamiento del ABS la parte electrónica la parte de mediciones sensores y demás el funcionamiento obviamente de un circuito de ABS de un sistema de ABS y ese sí lo podemos hacer en tres meses pero teniendo conocimiento de cómo funciona un sistema de freno que igual yo doy una 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 primera digamos capacitación del que no tenga nada de conocimiento o poco hay muchos temas muy importantes en los frenos que no le dan la importancia que requiere como por ejemplo lo que yo estoy cansado de hablar que es el líquido de freno después el elemento frenante que es el ferodo en realidad ferodo se llama porque es la marca ferodo porque lo inventó don ferodo pero bueno es el elemento frenante lo que tiene la pastilla de freno y lo que tiene la cinta de freno así que se va a venir ABS después también online ese va a durar más o menos tres meses ABS y ESP o sea control antideslizamiento pero seguramente yo también meto control de tracción porque están de la mano todos los comandos en ABS así y también de ahí de la mano también tenés el freno EPB que es el freno automático o electrónico que hoy tienen los vehículos ya están viniendo varios no solo los de alta gama sino 4x4 y demás que son por una tecla puedes apretar la tecla y te frena el vehículo y aparte en inclinación te frena el vehículo para que no se vaya para atrás cuando pones primera y largas el embrague el vehículo no se va para atrás porque te espera uno o dos segundos hasta que vos salgas eso lo detecta gracias todo a la ABS todo eso es manejado por el módulo de ABS en comunicación con el airbag y comunicación con la inyección electrónica o sea los tres módulos los tres módulos están totalmente conectados entre sí hablando entre sí comunicándose entre sí y ninguno hace una cosa sin saber lo que está haciendo el otro o lo que decide el otro si van en conjunto por eso después de ahí salen un montón de cosas que tienen que ver con la inyección como por ejemplo un cuerpo de mariposa motorizado si y también de ahí se desprenden un montón de cosas por eso esto es interminable dirección ya eléctrica la dirección ya es eléctrica ya no es hidráulica gracias gracias a que es eléctrica puede estacionarse el auto solo porque si no como podría y gracias al cuerpo de mariposa motorizado puede acelerar o desacelerar y gracias a sensores delante y atrás de proximidad puede saber cómo es lo que tiene que calcular y gracias a la ABS sabe cómo tiene que frenar y cuánto está girando una rueda y demás aparte de los sensores transversales y sensores del volante que son ópticos en algunos casos son casi todos pero bueno me estoy metiendo muchas palabras técnicas el que no está muy enterado del tema está diciendo que está diciendo este muchacho así que no me quiero meter en ese terreno sino más que nada dar información de los cursos que voy a dar online próximamente el mes que viene sale el de inyección electrónica si ese lo voy a dar el mes que viene que tiene una duración aproximada de entre 3 y 4 meses vamos a ver cómo llegamos y el de ABS si 3 meses está ese viene después el que quiera hacerlo presencial está en el ICL www.icl.com.ar ese tiene una duración de 5 meses si por supuesto que en en el sistema online se aprende un montón pero no puedo hacer práctica profesionalizante si más allá que en algunos casos en la parte más avanzada cuando ya vamos terminando e ir mostrando distintas distintos recortes de videos de trabajo que hacemos todos los santos días nosotros para mostrar de lo que estábamos hablando de lo que estuvimos hablando pero lo que es la la teoría el funcionamiento la estrategia de la EQ los sensores cómo funcionan cómo están alimentados cómo son las pruebas cómo está el encendido interconectado entre sí cómo lo maneja qué es lo que tengo que medir cuáles son los protocolos para poder sacarme eh para poder diagnosticar y demás eso lo vemos todo si hasta en algún diagrama eléctrico vemos también para poder interpretarlo simbologías de los diagramas eléctricos hay tantas pero tantas cosas que bueno hay que hacerlas centrar por eso no puedo decir si tres o cuatro meses lo más probable es que sea cuatro meses ¿sí? desde ya les digo que ese curso no es un curso caro porque lo voy a hacer más para un nivel popular para que se pueda hacer vamos a ver qué respuesta tiene y después veremos qué pasa eh a ver qué más me preguntan acá no no es la misma luz de bujía que en gas que en gas que en gas eh son cero diez menos eh nafta funciona perfecto bueno entonces en gas el problema se me están mezclando las las preguntas Audi a cuatro años dos mil nueve eh puede ser por el módulo humedecido que está en la consola central eh marque airbag si humedecido no tiene que estar nada 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 de nada de nada de nada estos temas los hablo todos los santos días en todos los cursos en todas las yo doy trayectos formativos de carreras y doy cursos ¿sí? y capacitaciones eh esto lo hablo todos los santos días los santos no sé por qué está humedecido pero los motores no se lavan con agua ni con hidro menos que tiene cien bares no se lavan más si quieren seguir dándonos trabajo laven motores con hidro porque ya no entiende la gente cuando se lo dice algunas personas no la gente algunas personas lo mismo que el líquido de freno querés cambiarlo cada dos años o veinte mil kilómetros es lo que se debe hacer hacelo no querés hacerlo es más trabajo para nosotros no lo cambien déjenlo siete años como pasa ¿está? el peor enemigo de la electrónica la electrónica tiene dos enemigos uno es la temperatura y la otra es la humedad ¿sí? entonces cuando falla la electrónica en verano cuando se quemó la bobina cuando se quemaban los módulos en su momento módulo de encendido electrónico las fallas empezaron a aparecer en el verano porque tenés un clima de enero de cuarenta grados capo cerrado hay una temperatura ahí adentro concentrada aquella y encima de afuera tenés un sol que te está partiendo al medio ¿sí? entonces la temperatura es uno de los enemigos por eso siempre está la disipación de calor en aluminio por ejemplo y la otra es la humedad por un módulo ahora te voy a ahora ya que me hizo esta consulta de un Audi A4 con un módulo humedecido te voy a hacer te voy a contar algo que pasó la semana pasada desde ya la respuesta que te digo es sí sí por un módulo humedecido puede hacer lo que quieras y depende qué módulo se haya mojado y hoy un módulo no trabaja solo están todos interlazados interconectados con la red tan chicos ¿sí? entonces no puede trabajar un sistema que tiene airbag sin saber qué está haciendo el módulo de inyección y sin saber qué es lo que está haciendo el módulo de ABS ¿sí? por ejemplo yo les digo siempre ahora voy a contar esto que pasó esta semana todas las semanas hay 10.000 casos pero bueno voy a contar uno en particular por esto que me están preguntando de la Audi A4 en mi auto yo acelero toco el freno lo que se llama punta y taco en competición toco el freno con el talón y sigo acelerando y no me deja acelerar más de 2.000 vueltas ¿por qué? ¿qué prioriza la EQ? ¿qué priorizan entre los dos? ¿qué se dicen entre los dos? ¿le damos más importancia al acelerador o le damos más importancia al freno? estamos hablando de seguridad si estoy pensando el freno entonces prioriza en ese caso el freno entonces no me deja pasar de 2.000 vueltas mientras yo te sé voy con el auto andando piso el freno penita lo peino piso el acelerador y no me deja subir más de 2.000 2.200 vueltas ¿sí? no haga la prueba el que no sabe manejar muy bien no la tiene clara porque yo no quiero ser responsable de ningún accidente es una apología de que anden probando cosas de que nunca lo hicieron respondiendo a esto del Audi creo que ya te respondí la semana pasada una BMX5 le lavaron el motor le lavaron todo quedó muy perfumada re linda hermosa te subías y tenía un olorcito impecable da gusto sentarse y quedarse ahí un rato a dormir la siesta no arranco más no arranco más me llaman alumno y me dice el profe pasó esto esto no llega esta camioneta no lleva este auto es una BMX5 le lavaron el motor está todo impecable limpito muy lindo no arranca no se mueve vos ya sabés la respuesta si yo te la digo todos los santos días bueno estamos empezando a desarmar compu por compu ahí ya tenés un problema porque estás empezando a desconectar pero bueno está sacando la alimentación a los módulos y a los Relay y demás bueno que algunos se ponen a dormir a los 20 minutos y otros se ponen a dormir a los 40 minutos eso ya lo expliqué varias veces pero bueno para el que no sabe no sabe lo que estoy diciendo pero bueno para dar una idea la cuestión que logran ponerla en marcha después de un rato después de secarlo y demás y limpiar los pines le dije tratá de limpiarlo de esta manera ponenle limpia contacto dejalo solo que evapora solo bajale la presión al compresor de aire limpia la multipinera tanto de la ECU como de la ficha que conecta a la ECU una vez que esté todo seco conectalo y así con los demás módulos que consideres que estén mojados al rato me manda un mensaje arrancó profe lo logramos arrancar perfecto bien la siguiente cuestión era que no se movía ahora está en marcha y no se mueve no podemos poner ningún cambio en la caja automática la caja automática también tiene otra computadora muchachos a ver mi auto tiene 52 módulos arriba 52 computadoras estoy cansado de repetir esto 52 computadoras y es 2015 una BMX5 ¿cuántos módulos se piensa que tiene? estamos hablando de 80 90 módulos entonces ninguno trabaja solo están todos alimentados de la misma batería y no puedo tirarle agua nunca jamás 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 de los jamases sin embargo ves todas las agencias no concesionarios agencias sepan diferenciar que te lavan todos los motores para que cuando vos vayas tengas ese capado abierto que lo veas impecable obvio si te va a vender el auto que te lo vean entra por los ojos es lo que ya sabemos todos bueno siempre terminan quemando cosas o te vas y a la semana una o dos semanas al mes se empiezan a quemar porque el agua empieza a caminar la humedad empieza a caminar empieza a hacer su trabajo y se quema una gota dentro entre dos pines que están uno al lado del otro no hay ni un milímetro se empieza a secar te provoca un óxido te provoca sulfato lo que sea un contacto entre un positivo y un negativo y te hace un desastre entonces ¿están preparadas para la humedad? sí todas las fichas de todos los módulos sí tienen una junta que es como un orrin algo parecido a un orrin que es de silicona una goma especial pero no están preparados para 100 bares una hidro tiene 100 bares de presión no sé si saben lo que son 100 bares un compresor cuando yo me lo pongo a todo lo que da y empiezo a sopletear un compresor tiene 8 bares una hidro tiene 100 bares yo estoy lavando un auto con una hidro con 100 bares de presión ¿qué crees que suceda? ¿sí? espero haber respondido no quiero ser cruel con las respuestas pero es lo que sucede estoy repitiéndolo todo el tiempo tampoco salgo en la tele para que me escuchen todo el mundo pero empiecen a pasárselo entre amigos compañeros loco no laven mal los autos o sigan lavando así tenemos laburo están quemando yo veo por lo menos una EQ quemada por semana por dos cosas mal conectadas le dieron positivo al negativo y negativo al positivo que esa es la de menos y la otra es porque la mojaron la lavaron lavaron el motor y quemaron la EQ pero se lo juro una por semana por lo menos más allá de todos los demás bolonquis que aparecen que son propios de nuestro trabajo pero EQs se queman por lavarlas así que vos querés limpiar el motor se limpia de otra manera ya lo expliqué en otros videos hay productos para limpiar hay aerosoles hay un montón de cosas pero hidro de 100 bares no, no está preparada una computadora para eso o el celular vos lo lavas con la manguera cuando llegas a tu casa la tele y le pasas la manguera para que quede limpita la compu voy a lavar la notebook le voy a tirar con la hidro para que quede perfecta ¿qué está diciendo? está en pedo este muchacho bueno, ¿y por qué jocara lavarías una computadora de auto a 100 bares? explíquenmelo porque todavía no me entra en el cerebro después sale el otro que te dice no, pero yo lo llevo a lavar a vapor ¿y de dónde carajo sale el vapor hermano? ¿el vapor de qué es? ¿vapor de tuxteno? el vapor se junta te junta te junta micro gotas muchas micro gotas hacen una gota muchas gotas hacen más gotas y hace el agua eso es el vapor es el agua en otro estado ¿sí? como si era congelo que estaría en otro estado sólido bueno, ¿el vapor qué es? es lo mismo entonces por favor entiéndanlo de una vez si no quieren tener problemas ahora, si quieren seguir teniendo problemas y el auto limpio bueno es su elección no hay ninguna historia yo no estoy en contra de ningún lavadero no estoy en contra de la hidro la hidro es una masa para lavar el auto o cualquier cosa que quieran limpiar ahora no me mojes la electrónica hermano no, le pongo una bolsita en la ecu y otra bolsita bueno lavenla tranquilo lavenla ¿cuántos sensores tiene el que lava al motor? ¿sabe? ¿sabe cuántos sensores hay ahí adentro? ¿hoy tiene idea de cuántos sensores? ¿cómo están alimentados? ¿cómo son las fichas? ¿qué función cumplen? ¿si son alimentados o no alimentados? todos van a parar a la ecu pero le pongo una bolsita a la ecu y listo qué sé yo eh lo dejamos ahí diría Guillermo Nimo pobre no sé si creo que no está mal entre nosotros perdón no es una risa cruenta hola genio te consulto qué qué te parece el cruz tls 1.4 automático gracias anda muy bien anda muy bien tengo un amigo que me preguntó por ese auto con turbo ¿no? es el 1.4 ¿me dijiste? mmmmm si automático bueno sabés que la caja automática no hay muchos que reparan caja automática es una cuestión de gustos yo ahí no opino a mí me gusta el auto manual a vos te gusta automático está todo bien a vos te gusta la pizza con morrones mira Politala son gustos está? ahí no hay opinión lo que sí te tengo que decir es que ten en cuenta que una caja automática para repararla no vale lo mismo que reparar una caja manual esto es sabido por cualquiera que más o menos conoce de auto ¿sí? después en cuanto al motor están andando muy bien ¿sí? están andando muy bien y no te estoy diciendo que se vaya a romper la caja tampoco no te estoy diciendo eso andan muy bien tengo un amigo que me preguntó por cambiar su auto cambia cada dos años por un cero kilómetro se lo iba a comprar ¿qué te parece este? me preguntó por otro y me pregunta por este le digo cómprate lo que es un caño y ahí está feliz de la vida menos mal que te hice caso bueno siempre me llaman para preguntarme que se compra así que andan muy bien no están teniendo mayores problemas más que en algún momento tuvieron el tema de la pata de motor que fue solucionado en los primeros cruces tenían una pata flotante que bueno duraba 10.000 kilómetros se rompía y no te la reconocía Chevrolet porque estaba especificado en chiquito en letra chica en la garantía eso ya fue solucionado así que no hay problema con ese auto ¿qué más? ¿cómo te lo llevo y a dónde? no tengo taller ya si no tengo tiempo chicos no tengo tiempo ¿qué fecha sería el curso? lo voy a informar por acá lo voy a informar por YouTube y lo voy a informar por Instagram mi canal de YouTube es Gaston Basile mi Instagram es gastonbasile-automotriz y TikTok es gastonbasile-automotriz así que en los tres canales en Facebook es de alumnos Gaston Basile entre paréntesis grupo de alumnos de mecánica en todas mis redes sociales voy a informar sobre el curso online obviamente así que lo vas a ver en breve ya en esta semana voy a empezar a a informar cuándo empieza ¿si? fecha de comienzo si me estabas hablando de eso ahí fue la respuesta ¿qué haces auxilio? ¿cómo andás? ahí apareció auxilio pocos mecánicos le dan importancia al tiempo de quemado le dan importancia al tiempo de quemado pará, no sé de qué estás hablando Changó ¿me estás hablando de lo que está hablando de encendido? supongo pero sí, es verdad bueno, ¿sabés las cosas que yo escucho de mecánicos de 20 años de experiencia que tengo de alumnos? vos no sabés las cosas que escucho no tenés idea cada barra basada pero no me voy a poner a hablar mal de de mis alumnos obviamente queda en una caja encerrado eso consulta ¿sabés que tengo un taller una Ranger 3.0? que no puedo hacer arrancar ya revisé todo 3.0 ¿qué motor tenés? ¿la Powerstroke? Powerstroke no 2.8 3.0 decime la hay varios motores por eso ven acá donde están donde faltan los datos pero si es inyección common rail obviamente supongo que estás hablando de un motor diésel common rail ¿por qué digo esto? porque a veces me consultan y es una Ranger importada que tiene motor nastero y resulta que yo estoy hablando una hora y vos me dicen no es diésel y digo la puta una hora hablando al Pepe common rail fijate siempre sensor de fase no le pierdas de vista en el escáner anda ahí buscalo y quedatelo mirando fijate que hace fijate que esté alimentado si es sensor Hall si es inductivo bueno tiene dos cables y ya sabéis como probar un sensor inductivo ¿no? lo podes probar con un LED lo podes probar con milivolt en alterna o escala de dos volt en alterna con el tester acercándole un imán o acercándole hierro ¿si? al sensor con el LED con un LED verde con el que menos prenda o sea con el que prende un volt el LED chiquito acuérdense que un LED es un diodo o sea que tiene una pata más corta hay una más larga como mis dedos la pata más larga siempre es positivo y la pata más corta es negativo ¿si? lo que necesita es sensor de fase sí o sí y lo que necesita es presión de riel así que te vas al escáner y te fijas que tenga presión en riel si no tiene presión en riel bueno lo que tienes que ir es para atrás para la bomba ¿si? si tiene bomba en el tanque que es la bomba de baja esa es la que alimenta la bomba de alta que tienes en el motor y hay que ver si llega primero combustible ahí ¿está? es largo de explicar pero bueno espero que te haya más o menos ayudado en algo este ya lo contesté revise flotador, filtro, rampa, inyectores, inyectores y bombas claro ahí te pregunta si escaneaste lo que yo le estaba diciendo si pero no me salta ninguna avería hasta la ecu cumple hasta la ecu cambié pero la ecu no... 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 es muy raro que una ecu joda de por sí si no la mojaron o si no hicieron nada raro si no conectaron positivos al revés es muy raro que una ecu joda así lo que tenés que ir es lo que muchos no hacen no estoy hablando de vos porque no sé cómo trabajas y cómo trabajas así que no estoy hablando de vos no te lo tomes personal pero muchos lo que hacen es tirar códigos de fallas con el escáner a ver que si me tira código de falla no me tira ninguno bueno lo que eso significa es que la ecu se está conectando con todos los sensores y los sensores le están respondiendo entonces el check se apaga ¿códigos tengo de falla? ninguno ahora ¿qué es lo que me están diciendo los sensores? es lo que yo tengo que ver entonces ahí me tengo que ir a la solapa de mediciones o a la pantalla de mediciones del escáner y empezar a ver sensor por sensor y vos tener idea información sería de qué es lo que tiene que marcar cada uno de esos sensores si si tenés un un sensor de fase que te está marcando si tenés un sensor de presión que te está marcando si la presión es real o no si le doy arranque si varía la presión si la presión se cayó a 4 o 5 bar y le doy arranque y está en 200 o 220 si es un common rail que es cuando tiene que más o menos lo que tiene que estar entonces si no te llega esa presión ya tenés un indicio y no te está cantando el escáner eso pero vos lo podés leer en el escáner lo que no le prestan atención muchas veces esas son las mediciones no sé si será tu caso o no pero te lo recomiendo que lo hagas porque si no tiene falla no registra el código de falla del escáner y presión tiene entonces cuál es el problema en algún lado está el problema no lo estás encontrando si sería un aftero yo te diría hay tres cosas que tenés que buscar que una de las tres no está chipa mezcla con presión en ese orden hay una o más de una que no está la tenés que encontrar en el caso este es muy importante la presión en riel como riel en el riel de inyección y el sensor de fase suele traer problemas son indispensables si para la apertura de inyectores ¿por qué se activan los comentarios en tus videos? no, no los desactivo subo rápido y me cuelgo y no los pongo ahora los voy a poner los que subí ayer por ejemplo no me fijé me parece que a ninguno los activé no es que los desactivo es que cada vez que subís un video los tenés que activar y me cuelgo y me olvido y después me acuerdo y los activo no es que los desactivo fíjate que hay 10.000 videos con 10.000 comentarios hay un video con 3.200 visualizaciones no los desactivo es que a veces me cuelgo en no activarlos así que ahora cuando termino los voy a activar ah, bien ahí, auxilios la distribución la distribución que te está diciendo de la Ranger la Ranger tiene la capacidad de que si está desincronizada no te lo va a dejar arrancar no te lo deja arrancar depende del escáner que tenga te tendría que tirar desincronización de la distribución o distribución desincronizada no sé si tocaron la distribución o no pero ojo que es un tema que no te... la Ranger en particular no te lo deja arrancar y otra que pasa es cuando hacen un embrague en una Ranger lo ha pasado han rompido han rompido han rompido han rompido un sensor de RPM y no arrancó más y lo había golpeado no me voy a explicar bueno, lo explico un sensor de RPM inductivo es un imán con un bobinado si le pegás un golpe a todos los imanes que rompa lo vamos rompiendo en parte vamos haciendo el norte-sur 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 pero si yo parto un imán estoy sacando la potencia entonces un sensor inductivo que no necesita alimentación la genera y la aumenta por el bobinado que tiene adentro si yo parto un imán de un golpe estoy bajando a muy poquito el voltaje que puede generar entonces no es suficiente ese voltaje como para que la EQ active todo lo que tiene que activar ¿si? así que yo leería no sé qué escáner tenés tampoco pero si tuvieras un SPC por ejemplo yo le pondría osciloscopio a todos los asesores le doy arranque y me fijo en el ERP a ver si qué dibuja cuánto dibuja qué tira mediciones mediciones eso es lo que hay que hacer bueno creo que respondí todo acá me voy a responder algunas preguntas acá de youtube que era lo que quería hacer y no me dejaron hasta ahora hay una pregunta excedente explicado profe bueno gracias muchas gracias esto era de juego opcional en el Sibonial acá me pusieron un un par de súper gracias de 500 pesos gracias a los que lo hicieron porque claro les solucionan los problemas vienen de 3 4 talleres me preguntan contesto encuentran la solución y me encuentro con con súper gracias de 500 pesos que es el corazoncito con el de pesos así que si si te doy una mano y pasaste por 4 talleres y y me querés tirar un una moneda tirala no pasa nada yo la agarro eh en el chino cuando voy a comprarme tengo que pagar o en el día o en donde sea no voy a hacer propaganda acá bueno esta está muy buena eh en el video de youtube encendido electrónico como probarlos eh yo muestro distintos tipos de distribuidores y este es un efecto gol hola como estas esta pregunta la hace Ale o o Ale no se eh o hace dos semanas disculpa bueno te lo voy a responder igual hola como estas te comento se quemó eh dos módulos un gol 1.6 carburador a que se debe eh no me saben decir y aparte lo pusieron a punto pero cuesta arrancar después de dos o tres veces funciona eh de vez en cuando arranca bien pero es como que está pasado está pasado arrancando pasado supongo que de avance no esta no era la pregunta pero bueno eso hay que ver el encendido la puesta a punto eso puesta a punto chicos eh eh busca el pistón número 1 en compresión fijate donde cae el rotor fijate los cables eh después si tenes eso va con una podes ponerle también eh como se llama eh como se llama una lámpara estroboscópica que es la lámpara que te mide los grados acá hay otro tengo un montón uno me dice el deceno que sé lo que es eh hola Gastón excelente video gusto saludarte un problema por fiesta bueno esto ya lo voy a ya me parece que le respondí por tiene que medir el TPS eh escaneo a Peugeot Partner eh como se si anda o no eh el turbo en una Peugeot Partner 1.6 eh bueno por la reacción es lo primero que yo te lo saco acelerá y si vos ya lo tenés acelerá 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 a una vuelta pisale y te vas a dar cuenta si en el turbo no es muy simple y después tenés lo podés mirar podés medir presiones eh hay varias cosas podés escanearlo y te vas a turbo eh activado o no activado te va a decir eh te algunos te muestran válvulas de turbo también en el escáner que tengas depende pero tenés varias formas de poder verlo eh el tema es cuando pero lo primero andate a dar una vuelta exhalo y vas a ver cuando tiene turbo como reacción y si no tiene turbo la reacción es totalmente distinta está chanchado eh cuenta pendiente con esa herramienta hola profe todo bien buenísimo para la próxima me explicás cómo se cambia la corona de arranque y regular válvulas motor tipo mi gracia de copa la malestia bueno y sigue con más preguntas este quiere que le haga el motor abrazo grande felices bueno muchas gracias este de las pascuas era la pregunta eh la corona de arranque se cambia cuando sacas la corona de arranque está en el volante del motor o sea cuando sacas para hacer el embrague si tenés la hay que mirar la corona entre otras cosas aparte de mirar el embrague tenés que mirar la corona eh la corona se va gastando en la mitad de los dientes porque es donde apoya el vending si casi siempre cuando llega ahí el vending medio justito eh y si no tenés que gastar parejo pero la corona de arranque la tenés que cambiar sacando el volante del motor para eso tenés que sacar la caja de cambio tenés que sacar el embrague sacar el volante y llevar el volante a una casa de de embrague para que te cambien la corona si te animás calentala la levantás y la sacás la otra la pones a calentar en una hornalla la corona nueva que dilate la apoyás y la dejás enfriar sola no la mojes con agua dejala enfriar sola se va a agarrar y listo cambiaste la corona vamos a otra cosa hola profe bien explicado una consulta porque mi motor Falcon Zapatea eh puesta a punto ah este es el video de puesta a punto eh en un 221 en la escuela porque mi motor Falcon Zapatea puesta a punto a 8 grados porque los 8 grados que tiene de avance inicial al encendido son de avance inicial al encendido es para que arranque el motor para que pueda arrancar y lo que no estás calculando ahí son todos los desgastes desgastes de engranaje de árbol de levas desgastes de engranaje de cigüeñal desgastes de cadena de los engranajes de la distribución desgastes de el engranaje del árbol de levas que mueve al engranaje del distribuidor ellos dos que son helicoidales se gastan también entre sí más el juego que pueda tener el distribuidor en el eje en en la plaqueta y como esté regulado el platino entonces siempre en vez de 8 le vas a tener que dar 9 o 10 grados siempre tenés que calcular todos esos esos desgastes y hasta 11 también te diría siempre que estemos hablando de nafta ¿no? ehm contestaba también hola ¿cómo puedo saber si el inyector monopunto está en buen estado? medí la resistencia con un tester y mide 1,4 ohm ese valor es el que me dio estaría en el rango normal saludos ehm este video es escaneo, mediciones e interpretación de granford fiesta creo que es monopunto si, si me pregunta por un monopunto ¿cómo saber si el inyector está bien? también dándole arranque sacando la tapa de plástico de arriba que tapa el cuerpo de mariposa la levantás le das arranque y tiene que inyectarlo porque el monopunto inyecta sobre la mariposa o sea que lo que inyecte el spray es como cuando va a apretar sobre un desodorante lo va a inyectar sobre la mariposa o sea que si te acercas con la luz del celular mientras uno le da arranque vas a ver que inyecta fin del tema si después obviamente si no inyecta bueno ahí tenes que medir alimentación positivo que le llegue en contacto de 12 volt pulso negativo al otro porque trabaja con pulso negativo eso con una punta lógica y lo próximo es medir la resistencia del del inyector que cada inyector por valor hay que buscar el valor que tiene tu inyector no se de que auto me hablas hay que buscar el valor que tiene el inyector y ahí estarían todas las mediciones si te da abierto o sea que te da abierto que te marca uno a la izquierda el tester que está cortado el bobinado el inyector no sirve más fin del inyector ¿está? esas son las pruebas del inyector mi única entre otras mi única pregunta ah este era encendido electrónico como probarlos este es otro video que tengo este me preguntó hace 6 días Fabián Alejandro Luque mi única pregunta es al estar la ventana de la campana se produciría la chispa en el cable de bobina o es cuando pasa la chapita el sensor hall cuando vos le cerras la ventana no se produce el campo magnético no se produce el efecto hall entonces cuando se abre y encuentra ventana si lo encuentra el sensor y hay conexión entre ellos te lo explico gráficamente por si no está muy bien el tema para que lo puedas entender entonces sería pulso al módulo módulo amplifica y se lo manda como negativo pulso en la bobina ¿si? y ahí es donde saldría la chispa de alta tensión campo bobinado primario de la bobina bobinado secundario de la bobina el primario industrial secundario y ahí salta la alta tensión esto es una historia que bueno si querés aprender te podés anotar en el pulso de inyección que viene ahora online el mes que viene pero la respuesta es que cuando la ventana está abierta es que se conecta el hall cuando está la ventana cerrada que lo está tapando el sensor ahí no como muchos piensan de nada eh lo vimos ayer en clase batería y si sea si esto ya lo expliqué yo recuperé con agua si esto donde viene hidrolavadora esto yo mostré un catalizador por dentro pero nada no voy a hablar del tema porque estamos hablando de algo que no no me gusta meterme ahí porque el catalizador se cambia hola amigo si el eje de balancines se parte hay manera de soldarlo no porque es hueco no lo sueldes cambiarlo no lo sueldes cambiarlo es hueco el eje de balancines si y los balancines van por encima por lo tanto tiene que ser un recontrajeño que lo suelde tenés muy poquita pared porque es hueco tenés que poder dejarlo bien perfecto porque se tiene que deslizar el balancín si más allá de que tiene esos resortes en el medio o trabas a veces lo tenés que dejar que se mueva no puede estar torcido y no te olvides que está haciendo fuerza abriendo y cerrando válvulas te digo esto porque cuando si lo llevas a soldar y te queda bien y estás contento vas a andar un par de días por acá te vas a estar feliz de la vida te vas a olvidar del tema y cuando algún día te vayas y empieces a meter kilómetros vas a tener problemas porque se te va a cortar si obviamente que hay soldadores de nosotros en una de las escuelas donde trabajo se da soldadura pero se suelda perfectamente bien lo mismo que los taperos y demás no me voy a poner a hablar de soldadura ahora porque no es mi tema pero un eje balancines no se suelda se cambia esa es la respuesta para no irme por las ramas Antonio FJ hace dos días reapriete de junta de tapas de cilindros es el video y me dice me pregunta tengo una duda y ojalá me puedas ayudar hace un par de meses le cambié la junta a un Citroën C3 me hice unas siglas que no las voy a leer torque y después me pedía ángulo si le di el torque pero no el total de los ángulos porque sentí que rompería la rosca si nos pasa a todos cada vez que torqueamos angularmente eso se lo tenes que dar igual en cada perno me faltaron unos 20 grados de lo que pedía resulta que todo está bien no tengo agua en el aceite ni agua en la compresión tengo buena compresión pero por una orilla de la culata del bloque me pierde algo de refrigerante es pérdida hacia afuera del motor si le hago el rapriete podré solucionar esa fuga de agua que me recomendás que te recomiendo lo primero que si sacaron la tapa me imagino que la habrán cepillado mínimamente lo que se hace es cepillar la tapa porque si la tapa se sopló la junta es porque se llevó a una temperatura excesiva cada vez que se sopló la junta la tapa de cilindro la tapa se dobla se revira al ojo humano es imposible de registrarlo no lo vas a ver está doblada la tapa te lo aseguro si vos pones una tapa de cilindro sin cepillarla va a durar un mes dos meses y va a empezar a perder entonces yo no sé si hiciste vos el trabajo lo mandaste a hacer o qué porque no soy mago no sé pero si hicieron el plano de la tapa pusieron la junta que corresponde y es una junta que es retorqueable lleva los grados que tiene que llevar y después el plano del blog tiene que estar perfectamente limpio perfectamente limpio si otra de las cosas que cuando tiene camisas húmedas o intercambiables como quieras llamarme que es lo mismo hay que medir con una regla la distancia que tiene para ver si te lo cubre la junta ese problema también hubo uno en esta semana de un alumno que me comentó pero me voy a meter en una explicación muy técnica de motores que es para largo pero lo que te recomiendo dale el torque si ya estás en este camino que está perdiendo agua por el costado que otra te queda a ver el reapriete se hace en frío afloja tornillo por tornillo dale todo el torque que lleva todo junto a uno aflojas el tornillo número 2 aflojas a cero el tornillo y le das el torque todo el torque que lleva al número 2 y así en forma de caracol o espiral desde el centro hacia afuera de la tapa hay dos formas en espiral o caracol o cruzado ya lo dije 20 veces pero usa el que más te convenga yo voy por caracol siempre después para para ver qué pasó vas a tener que torquearlo y ver si se va o no se va la pérdida también hay que ver por dónde pierde si pierde por la junta por la tapa por qué vos lo estás viendo perder por ahí pero bueno en el caso de que tengas que volver a desarmar siempre fíjate que la tapa esté cepillada y que está pasando ahí en el block también si y la junta que le pasó si no se dobló si no la corrieron cuando eso también puede pasar cuando están colocando una tapa de cilindros a veces las ponen con con no me acuerdo qué motor me dijo que era este pero bueno a veces las ponen con admisión con el múltiple depende a veces el trabajo que hacemos nos conviene o no depende del auto del motor que sea nos conviene o no eso lo decidimos nosotros yo decido mi trabajo como lo hago entonces a veces tenés el problema de que se te puede mover la junta por eso nosotros usamos centradores que son destornilladores largos por ejemplo si que uno se encargue de centrar en las dos puntas en diagonal que no se te mueva la junta porque si vos apoyaste la tapa y empezás a mover la junta con la tapa de cilindro con la junta puesta que está suelta le estás empezando a sacar el pegamento y te puede estar perdiendo tranquilamente por ahí ¿está? otra cosa puede ser un bloc picado otra cosa puede ser una tapa picada y otra cosa puede ser una tapa fisurada ojalá que no y también hay que ver bien de donde pierde supongo que si vos me preguntás eso es porque sabés donde está bien la pérdida ¿está? porque a veces la pérdida viene de arriba y se acumula ahí en la junta y pensamos que es la junta yo te diría que limpies toda la zona que la seques bien que pongas luz pongas en marcha y de ahí te fijes si pierdes realmente por ahí que hagas el reapriete porque no vas a perder nada reapretá la tapa de vuelta porque te toca si ya la hiciste reapretala y si sigues perdiendo bueno no vas a tener otra que sacarla y ver cuál es el problema ¿si? contestado eh a ver si hay alguna más eh algo así se usa para las cubiertas si subí un video de pastilla en medio de pastilla de freno se usa para el desgaste de la de a ver algo así se usa para las cubiertas o ruedas y te dan una relación con el desgaste si algo parecido es verdad de hecho había una monedita antes que se usaba y demás pero lo que yo mostré como herramienta que la uso en a veces se las muestro varias herramientas que no se conocen mucho eh y era un medidor de espesor de la pastilla de freno del elemento frenante ¿si? eh buenos videos consulta el instituto donde se encuentra me interesan los cursos eh se encuentra en Paternal eh a una cuadra de la cancha de Argentinos Juniors en Caracas y no me acuerdo de la calle era otra eh pero bueno es el instituto ICL www.icl.com.ar eh después voy a dejar el teléfono ahí abajo porque en los comentarios tenía que haberlo dejado pero en www.icl.com.ar te aparece el whatsapp apretas el botón de whatsapp y te lleva directamente a hablar con ellos eso por eso digo la dirección eh web ¿si? de la página web eh gracias por lo que interesan eh precio lo mismo eh acá puse uno de inyección electrónica curso eh me pregunta el precio lo mismo lo manejan ellos www.icl.com.ar ¿tá? creo que acá no hay más nada no sé si acá hay alguna pregunta más a ver eh eh profesor ¿cuál sería el criterio de usar varias EQ en los sistemas? y no una única centralita no 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 es posible no es posible no es posible no es posible hoy tenés tantos sistemas tenés tantos sistemas tenés tantos sistemas que cada uno tiene que comandar el suyo ¿si? lo que se fue unificando fue la comunicación entre ellos que es la red cam eh pero cada módulo eh es como que yo te pregunte ¿por qué? eh en esta empresa eh entra una empresa donde hay a cualquier lado una empresa un donde vas a hacer un trámite ¿por qué acá hay 60 computadoras y no hay una que haga todo? es lo mismo es el mismo criterio cada EQ tiene su mapeado tiene su driver tiene su regulador de voltaje tiene un montón de componentes electrónicos que no me voy a poner a nombrar y se tiene que encargar de ese sistema está preparada para ese sistema con sus sensores y sus actuadores ¿si? tiene soldaditos que son los sensores que le dicen todo lo que va pasando y tiene actuadores que son los que la computadora le indica que tienen que hacer el trabajo que tienen que hacer ¿si? entonces cada sistema electrónico de hoy tiene una EQ tiene un módulo entre ellos están interconectados si tenés un auto con caja automática ABS airbag inyección electrónica eh bueno ya inyección ABS airbag inyección electrónica y caja de transmisión perdón EQ de transmisión automática ahí tenés 5 módulos esos 5 están hablando todo el tiempo no puede trabajar uno sin el otro no puede no puede hacer lo que quiere solo no puede ¿por qué? porque estaría haciendo macala es como un equipo chicos es una cosa así ¿por qué no juega Messi solo? si es re bueno ¿por qué no? porque necesita un equipo necesita un arquero necesita necesita defensores necesita mediocampistas eso es no sé si sirve el ejemplo yo invento ejemplos en el momento siempre pero es eso cada módulo se encarga de lo suyo y adentro hay un montón de información de cada computadora hay un mapeo hay un mapa virtual hay una cartografía que se llama ¿sí? con 50.000 quedo recorto con 50.000 50.000 eh probabilidades que puedan ocurrir para las estrategias de emergencia entonces sabe que hacer primero para hacer lo que tiene que hacer y segundo que eso mismo lo usa para las estrategias de emergencia ¿sí? entonces por eso no hay una computadora para cada cosa hay una computadora para cada cosa y no una para todo eh porque no no estaría hoy es así capaz que en un futuro es de otra manera eh hoy es así el problema es que esa computadora si tiene un problema en el futuro hoy se quejan de comprar una EQ imaginate de comprar una EQ porque solamente no te andan los guiños traseros como es una fusilera electrónica una BCM una BCI eh no sé si se entiende lo que estoy diciendo si entendés del tema de lo que te estoy hablando pero una fusilera hoy es una computadora es electrónica entonces si vos tenés una fusilera electrónica y tenés un problema vos cambia la BCI si tenés un problema en la EQ cambia la EQ de la inyección si tenés un problema en bueno el airbag el airbag en particular cada vez que chocas se cambia el módulo no sirve más el módulo se cambia siempre el módulo por más que algunos animales lo dejen si animales dije el módulo se cambia cada vez que hay un choque aparte que le puedo chupar toda la información de ahí donde sacan la velocidad que chocó y toda la verdura después que se cree que lo sabe el periodista salame que va a ver el choque no sale del airbag del módulo del airbag pero bueno no me quiero calentar hoy eh jajajajaja hola Gaston que marca otra vez con el aceite voy a tener que hacer una charla de aceite hola Gaston que marca aceite tengo que poner para una caja automática Golf MK4 no? si 2005 es una 0.1 hay un tema con los aceites de caja que son hidráulicos no hay demasiada variación andá a la Volkswagen y fijate que aceite hidráulico te venden para ese vehículo preguntá y de ahí sacá la deducción que vos quieras comprar pero siempre andá a la fuente el lubricentro te tiene que vender y te va a vender lo que sea porque si yo vendo marca Pirulo para mi Pirulo va a ser el mejor y te voy a tratar de convencer de que sea el mejor y vos vas a entrar y vas a comprar Pirulo en los aceites de caja no hay demasiada automática no hay demasiadas variaciones pero si hay cuestiones específicas para distintas marcas el otro día me pasó con una Toyota me preguntaban por una Toyota le busqué el código el tipo de aceite y se lo mandé un animal también una CRB que me dice no entran los cambios le digo fijate el nivel de la caja me dice un mecánico un mecánico me dice vos sabés que no tiene aceite y le digo ¿por dónde empezás primero vos? ¿desarmás la caja o te fijás si tiene aceite? ¿poner aceite? ya ¿dónde está? no encima estamos acá en el... donde vive bueno a la vuelta le digo buscá cuál lleva lo que encuentres ponele lo que encuentres ponele cuando llegás al taller lo vaciás y le pones el aceite de caja porque le mandé le busqué el código le mandé la marca le mandé la especificación que da Toyota para esa camioneta para esa caja automática y pero estoy acá no sé no me acuerdo dónde estaba no sé qué voy a conseguir ponele lo que consigas antes que nada ponele lo que consigas porque en dos cuadras más la fundís a ver si nos entendemos ¿y cuánto lleva? cuatro litros dice ¿cuánto le pongo? a la noche viene al curso con la camioneta y el dueño me dice me hace un ruidito todavía pero anda no le pasó nada bueno tuviste una suerte bárbara gracias por el dato no de nada nos trajo una factura nos trajo no sé qué qué sé yo bueno ¿cuánto le pusiste? dos litros me dice ¿y vos sos boludo? te haces pero era lo que había le pusimos dos después le ponemos lleva cuatro boludo no dos cuatro litros lleva y me hace un ruidito me dice encima entonces voy donde decís el ser humano es muy jodido aparte de boludo ¿no? porque boludo sabemos que hay en todo el planeta como decía Diego hormiga y boludo vamos a encontrar en todo el planeta me llamás me preguntas te doy el dato concreto te doy específicamente qué aceite lleva qué marca y con toda la descripción comprás el que se te canta porque no hay te digo que lleva cuatro litros era tres ochocientos noventa y pico le digo compra cuatro litros y anda midiendo casi los cuatro y si tiene cuatro ponele cuatro le puso dos y se decía pero todavía hace un ruidito pero no es eso nada más pero anda bien y tenía dos litros y seguía andando chabón sin palabras bueno todo esto salió por culpa tuya que me preguntaste sobre sobre el aceite hidráulico bueno gracias qué más sería un buen servicio ofrecer el lavado de motores pero hecho por un técnico sí sí pero te tendrías que dedicar a eso qué sé yo pero sí tenés razón tenés razón a ver es lo mismo que ofrecen hoy el lavado de de motores pero lo hacen así como lo hacen o sea andan quemando ecu y haciendo desastre con electrónica por todo lado no solamente electrónica porque mecánicamente también a veces te vuelan pedazos de junta o te meten bueno un montón de cosas pero sí sería una buena sería una buena estamos generando acá nuevas ideas para negocios nuevos a ver qué más pero sería recomendable formarlo con plástico hermético pero sin presión directa a la ecu no entiendo a forrarlo con plástico hermético quiere seguir lavando el motor forrarle con lo que quieras lavó el motor con la hidro póngale lo que quieran hagan lo que quieran chicos nosotros seguimos seguiendo trabajo en cuánto andará un arreglo de junta soplada depende qué auto motor es una pregunta como que te diga yo cuánto sale un auto imposible contestar de qué auto me estás hablando hay 500 millones de autos no sé de qué auto me estás hablando no tengo idea o no lo leí todavía a ver si es la culpa mía hay que cambiar el tipo de aceite pesado cierto que no me traje hay que cambiar el tipo de aceite pasado cierto que no me traje obvio no sé si me hablás de aceite de motor o de caja el aceite de motor tiene su quilometraje aceite común que ya ni se usa pero para motores viejos aceite común que no tiene nada más que aceite común de 40 conocido dura 4000 kilómetros aproximadamente un aceite multigrado está entre los 6000 y 7000 kilómetros un aceite semisintético dura 10.000 kilómetros y un aceite sintético dura de 13.000 a 15.000 kilómetros ¿sí? eso es el aceite de motor no sé de lo que me estás preguntando si me hablás de cajas automáticas las cajas automáticas lo primero que tienen que hacer es el mantenimiento muchachos que nadie se lo hace hay filtros en la caja automática que nadie los cambia y se rompen por eso nadie cambia los filtros porque nadie quiere pagar el mantenimiento de la caja automática pero quieren comprarse autos con caja automática entonces ¿en qué quedamos? yo lo digo siempre a mis alumnos esto terminamos siempre hablando de plata mi política es que yo me tengo que subir a un auto que cuando se rompe lo tengo que poder arreglar si no no me sirve agarro la bici y me voy y no dejo hablar boludo ese ¿está? disculpen la expresión pero es así entonces si te vas a comprar un auto con caja automática sabes que tenés que hacer un mantenimiento en la caja automática pero cuánto bueno lo hubieras averiguado antes es una de las cosas que tenés que hacer en tu examen antes de comprar un auto porque cada uno debería hacer eso a ver cuánto sale una puerta cuánto sale una óptica cuánto sale un embrague este auto cuánto sale la distribución qué distribución tiene cuánto sale un espejito de este auto y cuánto sale una óptica bueno no es lo mismo de un Peugeot de un Ford de un Renault de un Volkswagen no es lo mismo de un Passat que de un Gol no es lo mismo no es lo mismo de un Mondeo que de un Forescore no es lo mismo entonces de ahí es donde vos sacás si podés mantener ese auto o no esa es mi política y mi pensamiento después tenés de todo en la viña del Señor como ya sabemos ahora saliste de tu casa y un salame dio para atrás y te rompió la dos óptica y cada óptica te sale 200.000 pesos y te pones a llorar y estás con la óptica rota 5 años me parece desde mi punto de vista estás equivocado pero bueno es como que tiene un espejito eléctrico que se mete para adentro solo tiene guiño ay que lindo un día pasa una moto se lo arrancó me dice ¿cuánto sabe el espejo señor? 240.000 pesos yo lo tengo para comprar eso y a mí qué me importa te dice el respuestero el que sigue no sé es un poco a veces quieren tener el estatus de tener algo de que no pueden mantener ahorran 50 años se compran un BM se rompió y los 20 años de vida que le queda queda estacionado al frente sin andar nada nada más voy a decir sobre el tema muy bueno hermano bueno gracias viajó el irmo no entiendo viajó el irmo profe que apruébeme no me diga no me diga no me diga piezo eléctrico en corto piezo eléctrico en corto no sé qué está diciendo será piezo eléctrico primero es piezo eléctrico ¿sí? en corto que no sé si hablás del inyector no sé si hablás del efecto cual que hablé antes no sé de lo que estás hablando ¿qué libro de su biblioteca recomienda? ni sabes lo que tengo en la biblioteca mejor no lo sepas tengo un montón de libros para recomendar no de mecánica ¿no? pero hago otras cosas esto es una pasión para mí hermano hace dos años que no sé arrancar un MP300 2010 una MP300 no sé de motos yo no opino o no sé qué es una MP ¿qué? ¿qué no se arranca? ¿cómo hacemos antes de hacer lío? tengo una botera en la ducha eso qué pelotón mirá un auto no sé vamos a suponer que es un auto lo que me está diciendo si está parado hace dos años no sé si es noctero gasolero no sé de lo que me estás hablando por eso hay que especificar un poquito más en las preguntas chicos si el vehículo naftero estuvo parado dos años lo primero que hay que hacer es comprar una batería o conseguir una batería legalmente prestada lo que sea sacar el aceite todo todo el aceite sacas el aceite el tapón y lo dejas de un día para el otro que salga todo lo que hay filtro de aceite obviamente cuando se cambia el aceite se cambia filtro obvio todos los filtros el combustible se pudre más o menos a los tres o cuatro meses así que combustible todo lo que sea línea de combustible tanque filtro cañería limpieza de todo lavado de todo perfecto impecable y después no sé qué sistema tiene de alimentación si tiene inyectores si no tiene inyectores y de qué estamos hablando porque no conozco lo que me está diciendo si es 2010 y es un auto tiene inyección si tiene inyección los inyectores están más clavados que que un clavo voy a decir así que lo mínimo que puedo hacer es una limpieza de inyectores para ver si se destraba alguno porque la nafta adentro cuando se seca lo primero que hace es como un chicle y después queda como un cemento ¿sí? que es lo que pasaba en el fondo de la escuba de los carburadores cuando andaban a gas quedaba como una arena marrón dura que no la despegabas nunca más ¿sí? así que probablemente después tenés una bomba ¿sí? que tiene que traer la nafta y después de eso ahí probar o sea tienes que tener chispa obviamente sacar la agujera limpiarla chispa mezcla y compresión las tres cosas yo le daría si hace dos años que no arranca mientras le sacase el aceite ponele que vas mañana y le sacase el tapón del cárter que mientras vacíe saco las bujías y le tiro W40 en todos los cilindros todos los cilindros W40 si los aros se quedaron pegados el W40 va a aflojar el óxido pasa muchas veces algunas veces se parte el aro eso lo vas a saber una vez que gires el motor lo otro que te recomiendo es que después que actúe un día el W40 gires el motor a mano sin bujías gires el motor a mano si gira el motor a mano ya ahí festejar ¿está? lo próximo que sigue es poner la bujía limpiarla la luz poner aceite nuevo el que corresponda poner el filtro la alimentación como te dije todo lo que tenga que ver con el combustible y probar darle arranque ¿sí? eso es lo que se hace marcaba sensor de motor y funcionó a 50 kilómetros 2.5 turbo ya me perdí no sé de cuál me está hablando ¿será la de...? no no porque el arranque me dijo que no arrancaba sensor de motor no hay hay 10.000 sensores no escanearon acá bueno pero vos sos usuario no te dedicás al tema entonces no sabés explicarme qué es lo que pasa no hay un sensor de motor no hay un sensor de motor todos los sensores están en el motor ¿sí? entonces hay que escanearlo para ver qué código de fallos te tira para ver qué sensor es para ver qué es lo que está pasando ¿sí? si te va a 50 kilómetros por hora está en estrategia de emergencia entre otras cosas o algo más no sé ni siquiera de lo que estamos hablando si es turbo puede estar clavado el turbo y no tiene reacción también también tenés los flap pero bueno yo a diesel sé de diesel pero no me dedico lo mío es nafta como la copor yo uso el IDC muchas gracias revisé todos los sensores y hasta el de la caja ahí está todo perfecto bien ahí bien ahí bien ahí de nada yo tengo el escáner Bosch mañana me voy a revisar la distribución el Bosch es un cañonazo tenés el mejor escáner del planeta tenés el escáner de la NASA y aparte tenés ya que si estás ahí Daniel Iglesias yo tengo convenio con Bosch por un lado en la escuela de hecho voy a la planta de Bosch de hecho me capacito en Bosch de hecho conozco a mucha gente de Bosch voy seguido conozco varios talleres Bosch Car Service donde le voy dando me piden mecánicos y voy dándole laburo a mis alumnos los que andan bien en Bosch vos tenés estás pagando una franquicia con esa franquicia que estás pagando si tenés el cartel de Bosch o solamente tenés el escáner no sé cuál será tu plan si tenés algún plan de esos tenés la posibilidad de plantear tu falla en un foro como en los otros escáner también por ejemplo el SPC y tenés un montón todos los que tienen escáner están leyendo lo que vos estás diciendo por lo tanto vas a tener como 100 comentarios distintos de distintas cosas y te van a ir guiando y aparte tenés una parte técnica que te guía por si te aparece una falla nueva y aparte tenés otra cosa que si tenés una falla que todavía nadie la identificó y vos la identificás y la solucionás tenés un descuento especial que es un premio ¿sí? que te dan y esa falla queda subida al sistema con todas las otras fallas que ya están este que ya están descubiertas ¿sí? no sé si se entendió no sé si lo sabías pero por la duda te lo digo muchas gracias por la ayuda me viene re bien me alegro mucho Gastón porque el Clio de mi vieja tarda en calentar tanto tiempo ¿es el coche así? no es el salame que le sacó el termostato ¿sí? es el salame que le sacó el termostato que no sabe para qué funciona para qué está cómo funciona quise decir no sabe para qué está alguna vez tuvo problema de temperatura no sé qué Clio es no sé qué año es hay 7, 8 motores de Clio no sé de cuál me estás hablando así que no puedo darte más información de la que te doy ahora si tarda en calentar lo más probable es que le falte el termostato el que se lo sacó es un salame decírselo de parte mía si es inyección como todos los Clio menos uno viejo 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 que no sé si hay acá necesita su temperatura normal de funcionamiento y su temperatura normal de funcionamiento llega con el termostato rápido para que sea eficiente todo la sonda catalizador los sensores la combustión sea perfecta todo entonces lo primero que yo hago ahí en tu caso lo que haría es ver si tiene el termostato puesto lo primero y lo segundo es ver si está marcando bien midiendo la temperatura del motor con un tester o con un pirómetro o con un sensor de temperatura que tengo mido la temperatura real del motor para ver si coincide con la del tablero si pero si está frío siempre o le falta el termostato o no está marcando bien pero lo más probable es que se le haya sacado el termostato porque alguna vez tuvo el problema de temperatura es lo que hacen varios genios del planeta tierra no solamente acá en este país en todo el mundo como dije en el dicho anterior que no lo voy a volver a decir y cuánto cuesta un arreglo de ese estilo no sé de cuál me hablas hola qué tal buenas noches si la tapa de cilindro se barre la rosca cómo se soluciona haciendo un inserto se hace un inserto llama a todo rosca o solo rosca buscá en internet que está se hace un inserto sobre la tapa y le das el mismo torque que llevaba se lo banca como el mejor lo usamos todo el tiempo eso nosotros FONRANGER cuatro cilindros ocho bujías sin potencia razones hay que rellenar no, no hay que rellenar hay que hacer un inserto ahí hay que hacer un inserto no sé dónde estás de dónde me estás hablando en qué parte del mundo estás claro yo te dije solo rosca o todo rosca pero no sé dónde estás acá se llama todo rosca vos llamás por teléfono vienen al taller tienen que tener lugar para hacerlo te hacen un inserto si no te compras las herramientas para hacer un inserto si es que estás capacitado para hacerlo que también lo podés hacer yo hice un montón pero ya cuando con el tiempo llamo a que vengan y lo hagan como todas las cosas que hacía que muchas cosas ya no las hago no por tiempo entonces la derivo pero es una cuestión de tiempo si hay que medir un montón de cosas ahí me tenés que dar más información de la Ranger cuatro cilindros ocho bujías sin potencia tiene combustible qué presión tiene es la correcta no es la correcta tiene compresión le midieron la compresión está por ahí qué avance tira qué año es la escanearon tiene OBD no sé de lo que estamos hablando entonces no sé cómo ayudarte sí hablamos con los autos y leemos giladas de la gilada también ese para este que puse acá sí cada personaje junto a un Volkswagen Senda de Argentina bueno en Argentina si estás en Capital todo rosca poné en Google todo rosca o solo rosca y te aparece el nombre había un viejito en su momento que venía en uno de los talleres que yo trabajé Sona Norte en Olivos cuando era mi segundo taller fue hace unos 33 años más o menos 32 por ahí había un viejito que en ese momento tenía un 504 que levantaba la tapa del baúl y tenía y tenía todo lleno de estantes de roscas machos hembras o sea las cerrajas y los insertos de todas las medidas milimétricas en pulgadas de lo que vos quisieras unas recontramechas de las mejores las más aceradas del planeta Tierra agujereaba hasta que entre el inserto que tenía que poner y el tornillo enroscaba dale los kilos que lleva pibe no te preocupes dale los kilos que lleva no se rompe no se rompe anda perfecto si eso se llama inserto también te lo pueden hacer en una rectificadora si si es de confianza en una rectificadora también lo hacen ya hay varios que hacen ese trabajo junta devolver y encenda que paso con la junta sabias palabras gracias usted tiene instagram profe si le quiero mandar un video sobre autos mi instagram es gaston basile guión bajo automotriz el tiktok es gaston basile guión bajo automotriz y el canal de youtube es gaston basile les recuerdo los que se fueron uniendo después que voy a hacer un curso de inyección electrónica online que me están pidiendo desde hace el año pasado que comienza el mes que viene que va a tener una duración aproximada de entre 3 y 4 meses si vamos a ver como vamos de rapidez va a ser de 12 a 14 horas un día de semana seguramente sea el miércoles van a encontrar ya aproximadamente las publicidades por acá mías refiriéndome al tema al que le interese son precios módicos no son precios caros a lo que vale hoy presencialmente y obviamente poniéndole todo la mejor la mejor información la experiencia y todo lo que ya saben así que al que le interese porque me preguntan un montón sobre los cursos online de otras partes del mundo también y de otras partes del país me preguntan de varios países como este video lo voy a subir a youtube por eso estoy diciendo esto en el canal de youtube tengo de muchos países en general y muchos me piden cursos online de inyección electrónica por eso ahora lo voy a subir cuando me lo deje bajar en tiktok que más o menos dura unas 24 horas y después lo subo este después voy a hacer un curso de ABS también online si más allá de que los estoy dando presencialmente no hace rato genial gracias por la respuesta de nada que en cuanto andará el arreglo de la junta soplada de volvague en senda y hay que ver a donde caigas es una pregunta media no sé si me preguntás mano de obra repuestos y demás pero lo que tenés que hacer ahí es hacer sacar la tapa de cilindro cambiar los tornillos de la tapa de cilindro cambiar la correa de distribución con el tensor mandar la tapa de cilindro a cepillar y después tenés que buscar el origen de por qué se sopló si hay un por qué de que se sopló la junta que eso será el problema del mecánico pero entonces ahí no tenés un precio estimativo porque yo no sé con lo que me encuentro si es junta de tapa soplada y nada más y cepillado bueno llamá cualquier rectificadora y si cuándo sale cepillado una tapa llamás a la casa de repuesto de motores y cuándo sale junta de tapa tenés que pedir así juego de junta de descarbonización que viene desde la junta de tapa de cilindro para arriba todas las juntas eso se llama juego de juntas de descarbonización si si te olvidás del nombre mira este mismo video en youtube después y la mano de obra y la correa de distribución también pregunta el precio entonces vos vas a tener el precio de todo lo que vas a gastar aparte de la mano de obra y de mano de obra te van a cobrar entre 20 y 30 lucas depende de donde caigas depende de quien sea quien lo hace a conciencia o no y por ahí me estoy quedando corto hola gastón venite a chosmalal y le sacas el trabajo a varios la mayoría son cambia piezas ajá con vos ya hablé no tino román tino es mi vieja es nacida en chosmalal tengo parientes en chosmalal mi abuela era de chosmalal chosmalal es en neuquén para el que no sabe creo que con vos hablé otra vez si no es con vos era alguien de allá porque tengo otro de neuquén acá que está siempre el loco pero mirá que casualidad bueno me hiciste acordar que tengo que ir a ver a mi vieja en estos días gracias saludo loco gracias después del curso online se puede bajar imprimir el curso online lo doy yo online tenés que estar conectado a una compu yo te recomiendo a una compu para que le saques provecho si las clases las voy a dejar grabadas si para que las pueda en algún momento o sea a mí me gustaría que sea online por el intercambio de palabras las preguntas que vos tenés y me las hacés en vivo en un Meet o en un Zoom me las podés hacer en vivo y se arma todo un debate te respondo lo que me estás preguntando tu inquietud que no es lo mismo que un video que lo ves y ya está que eso es lo que venden muchos o sea yo te vendo un video hecho y a quien le preguntás por más que me pregunte yo sigo hablando porque es un video entonces la onda de generar un curso online es justamente el ida y vuelta que es lo que más enriquecedor después material en PDF vas a tener material en PDF porque tengo un montón de información y tengo un montón que no tengo porque todo el tiempo sale información eso ya va en cada uno lo que se va comprando con lo que va trabajando no sé con la calidad de autos que trabajas no calidad sino con qué rango de autos de marcas de modelos qué es lo que te sirve de información a uno a uno le sirve hasta el 2010 y a otro le sirve porque trabaja con línea Renault otro le sirve porque trabaja con internet hay un montón y es toda información que se compra en la plataforma donde se compra todo está ahí vos la buscás hay diferentes software diferentes programas diferente información que la compramos nosotros todos los días y hay que garparla ¿está? entonces yo te voy a poder dar para que bajes material en pdf pero no el curso si no te vendo un curso en pdf y te lo cobro y eso es un choreo no no es eso lo que yo quiero y eso ni me interesa aparte a mí no pierdo el tiempo en eso yo trabajo de los 13 años no no me interesa eso a mí lo que me interesa de un curso online es poder tener la gente que me esté preguntando y hablando yo doy mi clase pero genero intercambio genero un debate genero que me pregunten inquietudes armo un grupo de whatsapp entonces se va armando un grupo de personas que ya se conocen entonces juancito tuvo un problema manda la falla al grupo de whatsapp y estamos 10 o 20 depende del grupo que sea para contestarles yo por ahí en ese momento no puedo pero le contestó un compañero o otro compañero o otro le dieron tres opiniones diferentes entonces eso es lo enriquecedor de un curso no el curso en sí que por demás es enriquecedor obviamente aprender pero yo genero todas esas cosas genero el curso el ida y vuelta el debate a mí me gusta tirar la bomba y que explote y que se arme el debate entonces ahí es donde está bueno porque eso es lo que enriquece no pero yo lo hice de esta manera yo lo hice de otra yo lo dejo hablar cada uno bueno ahora vamos a ver cómo son las cosas acá él dice esto él dice lo otro cómo lo harían ustedes bueno además bueno esto se hace así por este motivo por esta cuestión y doy mi argumento más allá de que lo vemos técnicamente en una pantalla pero eso es lo enriquecedor de un curso online porque yo tengo seminarios hechos de esto y de otro tema que manejo que los tengo grabados también que me sirven obvio que me sirven como cualquier video que mire que me interese me sirve sí pero el curso si me anoto en un curso quiero poder preguntarte porque si no es otra historia no sé si se entiende lo que digo yo supongo que sí pero si no estás estás viendo videos de YouTube es como que te venda mis videos de YouTube entonces te lo dejo en YouTube grabado y anda a ver y pagame este es un chorro no yo no quiero eso para eso ya están los videos de YouTube que los hago gratis tiene una pequeña publicidad que te da centavititititos de dólar cada 18.000 personas que lo ve te da un centavo de dólar no te da nada no me interesa eso yo eso lo subo de onda porque hay un un ambiente generado ahí le sirve a mis alumnos que lo ven todos mis alumnos los que voy teniendo los nuevos gente que le sirve que se hace suscriptora se va generando una onda se va generando esto pero eso es lo que yo quiero generar genero en un en un curso si entonces en el curso online yo prefiero que sea online ahora la clase la voy a dejar grabada pero las preguntas van a venir en la próxima ¿está? o las voy a responder de otra manera en un video si pero lo enriquecedor insisto es que vos me puedas preguntar tu inquietud en el momento pará, pará esto no entendí lo que dijiste ¿cómo es la cosa? ¿entendés? si yo estoy me estás viendo en un video no tenés esa posibilidad podés volver para atrás y otra vez volver para atrás pero si yo no te lo expliqué para que a vos te llegue y que lo entiendes que lo entiendas lo vas a ver 50 veces y no lo vas a entender como me pasan un montón de casos que veo cosas que dice ¿qué quiere decir este muchacho? ¿qué carajo está queriendo decir? no lo entiendo porque yo puedo saber un montón de lo que sé pero si no estoy preparado pedagógicamente para llegarte me quedo con lo que sé para mí a vos no te llegó nada no entendiste nada y yo de lo mío sé una bocha pero a vos no te sé llegar eso es lo que es la docencia ¿sí? entonces hay muchos docentes que saben del tema pero de docencia cero ¿a quién no le toca un docente que viene y escribe todo taca 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 dos horas escribe todo pum chau nos vemos se fue mira la hora me voy en mis cursos ayer sábado en la inyección electrónica termina a las 17 horas mis alumnos no me dejan mentir y mucho menos en instituto termina a las 17 horas ayer estuvimos en clase hasta las 18 y 5 le digo muchachos ya que son las 18 y 5 vamos cortando y vamos retirándonos ¿por qué? porque se genera esto y se embalan y preguntan y más y más y te van pidiendo más y más y más y eso a mí me encanta eso a mí lo hago porque me gusta ¿sí? entonces esto va por el tema del curso online esa es la idea después si a uno le sirve verlo grabado porque no puede en el horario obviamente que está todo bien y material en pdf va a haber material en pdf y hay cosas que que no porque las tengo que comprar yo las tengo que comprar vos las tengo que comprar cada uno como hacemos todos es como que ¿me vas a dar una llave de 13? ¿me vas a dar una pico de loro? pico de loro no se usa acá ¿eh? ¿necesito un medidor de presión? ¿me lo vas a dar? no no te voy a dar ningún medidor de presión no te voy a dar un macuómetro no te voy a dar nada te voy a enseñar a usarlo que es distinto y la información la tenés que comprar como la compramos nosotros y muchas veces muchas veces no en todos los cursos que se arman míos yo tengo grupos de hace 20 años no sé si no 20 años no existía en whatsapp pero desde que existe whatsapp y se armaron los grupos tengo grupos desde ese momento nunca se disuelven están todo el tiempo ¿sí? entonces eso es lo enriquecedor eso es lo enriquecedor de que tenés un montón de personas que están pudiéndote ayudar al mismo tiempo ¿sí? más allá que yo pueda contestarte o no yo hice el curso de inyección electrónica me falta la parte eléctrica automotriz ¿pero qué parte eléctrica te falta automotriz? de nada por la respuesta esa es otra cosa que no entiendo porque ya la he dicho y no la entiendo te esperamos gasto no eras vos que estaba hablando la otra vez gracias ya iré por allá ya me voy a ir a Neuquén si fuentes es mi abuela falleció ya mi abuela pero apellido si fuentes igual que mi viejo todo bien disculpa el exceso de confianza dice pero todo bien estamos hablando de Neuquén a Capital Federal así que bueno esto va a salir en Youtube también ¿qué auto preferís para preparar? y depende de la plata que tenga decime cuánto tenés y te digo Fernando Piero Grossi ¿qué opinas de su preparación? no, no opino de eso no opino de eso no me no me meto en ese tema lo que sí te voy a decir Toto es que tengo 49 años este año cumplo 50 esto está en otros videos ya también ¿no? y va a haber otro canal que no tiene nada que ver con esto que van a ver bueno no importa como decía el primer taller al que me metí a los 13 años era de autos de carrera a los 13 años tengo 49 voy a cumplir 50 o sea cuando estoy diciendo 32 años y 33 me estoy dando cuenta que me estoy quedando corto porque estoy negando mi edad me la estoy reprimiendo o sea o sea que si 13 años 50 ¿cuánto tengo la experiencia ya? 37 ¿sí? el taller lo cerré en el 2011 más o menos porque me empezaron a dar carga horaria de cursos y llegó un momento que ni el cerebro ni el cuerpo me daba ¿sí? terminas con la cabeza quemada y el cuerpo hecho percha porque tenés que estar en el taller entonces no quería cerrar el taller pero me había encantado la docencia entonces tuve que decidirme y bueno los años también te van pasando factura y lesiones en la columna y demás y demás que son propias del oficio si levantas motores de los 13 años nadie te explica cómo levantarlo levantar porque encima te crees Superman yo siempre encima hice fierro soy grandote levantaba como levantaba bueno así tengo tres hernias de disco en la cervical y una lumbar en la quinta o sexta no sé cuál es todas esas cosas no te las explican pero bueno no me quiero ir de tema después me empecé a dedicar pasé por un montón de talleres trabajé en concesionario Ford concesionario Volvay concesionario de Renault Aleco no sé si alguien sabe lo que es Aleco en su momento tengo historias sobre eso tantas anécdotas en autos rusos romanos y demás el cajista me llevó a laburar con él y me enseñó de cajas y bueno yo después las cajas de Renault las desarmaba nuevamente las desarmaba con los sacos cerrados así y era un pibe yo a los 15 años estaba recorriendo los autódromos arriba de de camionetas y trailer con el auto atado atrás de carrera íbamos tres autos de carrera autódromos de la cuarta y demás en los mejores hoteles porque nos auspiciaban por ejemplo la WOM y otras marcas y demás fueron cambiando los preparadores no estoy muy al tanto de los preparadores de hoy en un momento me dediqué a preparar porque todos tuve varios autos preparados porque cada auto que tenía le metía a fierro después me puse en mi taller llegó un momento que me puse en mi taller empezamos a preparar en Palermo antes con un amigo empezamos a preparar para cuarto de milla en ese momento hacíamos casi todos 6 cilindros después empezamos a hacer algunos 128 los primeros primeros que pusimos los carburadores todo lo que traía el FIA 1 a los 128 fuimos nosotros y no teníamos la marca Balestri y ninguno de esos por eso no quiero decir nombres porque no quiero empezar a pelear con nadie que se me empiezan a meter no me interesa la fama a mi no me interesa en mis cursos cuando empiezo a hablar de competición porque me llama por lo menos les digo el ABC al que le interesa van viendo porque van aprendiendo de mecánica automotriz y van empezando a saber cuáles son los ABC por ejemplo de la competición y qué le puedo hacer para que ande un poquito más qué puedo hacer para que ande un poquito más qué puedo hacer bueno yo le empiezo a decir bueno aumentar RPM a cilindrada chipa mejorada tantas cosas no es solamente hacer una leva y ya está hay un montón y hoy ni hablar tenés inyección programable lo que quiera turbo por todo lado ya el nitro quedó viejo hay de todo por eso no recomiendo y ya no recomiendo a nadie ya no recomiendo solamente alumnos para trabajo nada más disculpa que no te puedo ayudar en el tema mira que bien un 221 yo lo preparo hasta la mano para que huele soy hincha soy hincha de forja también este mirá el 221 hay algo que se llama que muy pocos saben que se llama potencia específica venían los manuales de datos técnicos viene los manuales de datos técnicos está escrito como PE y es la potencia específica que es la potencia específica la potencia que está desarrollada sobre ese motor o sea lo que está aprovechado ese motor por ejemplo un Ford Falcon tiene una potencia específica del 35% ¿qué quiere decir? que tengo un 75% para aprovechar ¿por qué en un TC anda un Falcon a 290? tengo videos acá de del flaco Traverso haciendo comentarios sobre que cuando iban a 270 280 chupados el Falcon por la línea empezaba a querer tomar vuelo y decía acá partimos está en un video búsquenlo que es un cago de risa el flaco a mi me encanta este Ayrton Senna mi hidro número 1 después viene el flaco este o sea que tenés un 75% para aprovechar en tapa de cilindros en conductos en admisión no sé si le vas a poner carburador si vas a poner más carburadores que uno si vas a poner dos carburadores tres tres carburadores dobles si vas a poner diámetro 45 40 ¿qué vas a poner? yo te recomiendo un buen escape una buena tapa un buen pulido agrandar los diámetros obviamente chispa que encendido que encendido le vas a poner si lo vas a hacer inyección si le vas a poner turbo hay tanto para hacer yo soy más del aspirado que del turbo pero hay el turbo no voy a negar tengo tres turbos ahí que los tengo que cortar para poner en el curso que me hiciste acordar pero bueno hay de todo hay de todo hay de todo para hacer entre el 221 es más chato que el 188 ¿no? no no pero estás perdiendo cilindrada el 221 son 221 pulgadas cúbicas 221 es el 3.6 3.6 significa 3600 centímetros cúbicos ¿sí? o sea 3 litros 600 es la cilindrada entre los 6 cilindros esa es la cilindrada total la cilindrada unitaria o sea cada cilindro el tuyo tiene aproximadamente 600 centímetros cúbicos más de medio litro ¿sí? 6 por 6 36 o sea expresado en centímetros cúbicos que es lo que usamos nosotros es 3.600 centímetros cúbicos en el auto no viene 3.600 porque tiene que poner todo un carter así entonces te lo pasa a litros 3.6 3.6 es 3.6 litros eso mismo expresado en anglosajonamente en pulgadas cúbicas es 221 cuando hablas de 221 estás hablando de 221 pulgadas cúbicas de cilindrada el 188 tiene menos cilindrada lo que vas a tener ahí es que si tenés el mismo bloque ¿dónde está el cambio? en la cilindrada en la biela en el ciboñal el ciboñal de 221 dice 221 entonces tenés algo que se llama diámetro y carrera y bueno es largo de explicar acá me encanta el tema potenciación y demás pero bueno no, de nada gracias por la respuesta sí me quedo de acá ¿tenés algún libro de flujometría que me recomiendes? ¿sabés que no? me preguntaron el otro día pero no no tengo no sé qué dato querés exactamente o qué querés hacer pero por algún por algún motor en vez me decís o por algún auto nuevo tipo no sé pasada algunos de esos no sé por qué venía la pregunta pero bueno hay muchos se está haciendo muy largo ¿qué? ¿son las 2 de las 4 de la mañana? ¿en serio? ah bueno bueno me ha quedado un poquito largo el video para youtube bueno muchachos gracias por estar a todos los que están nos vemos próximamente me voy a cenar que todavía no comí y mañana me tengo que levantar temprano este así que nos vemos en la próxima este video va a estar subido al canal de youtube gastomasile así que acuérdense el que quiera seguirme me sigue por ahí gracias por seguirme los que me siguen acá gracias a los suscriptores de youtube como siempre que están siempre ahí al pie del cañón cualquier consulta duda me van a ver acá o en instagram gastomasile guión baja automotriz tanto en tiktok como en instagram y en youtube gastomasile en facebook de alumnos es gastomasile entre paréntesis gastomasile entre paréntesis alumnos mecánica automotriz buen provecho buena noche un placer escucharte saludos de chosmalal y te esperamos muchas gracias chavo abrazo grande saludos a la gente de chosmalal ojalá nos crucemos algún día por allá por neuken voy a ir a neuken próximamente así que bueno gracias por estar ahí firme junto al pueblo como crónica tv muchas gracias 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 saludos a todos chicos nos vemos próximamente en otro live y en los videos chau chau cu boom y chau